Se avecina un partido enorme entre dos equipos que pretenden dar una gran batalla en este campo. Así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Don Marito Kimpe, les habla Fernando Palomo, la Serie A que nos convoca para otro lindo partido. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá. Compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. La defensa del arco para Rui Patricio. Gianluca Mancini trabajará junto a Smolin en la defensa. Brian Cristantes saldrá con Vignaldun en la mitad del campo. Arriba Paulo Dybala que formará con Abraham para ir a buscar... ¡Dybala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! Estos señores, no es casualidad, este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Se mueve la pelota, el cuadro rossonero, la toca y el Milan que busca empatar. No logra mantener la posesión. Tommy Abram. Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá ganotar? Y la barrera termina con la pelota afuera. Brian Cristante. Vignaldun recibe. La bolcha del Milan ahora. Se viene la presión del rival, ojo. Brain Díaz. Cortando bien con la intercepción. Contundente intercepción. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pero esto que no prospera. Dybala. Pellegrini. Sigue, no abandona el ataque. ¡Ojito, es una gran bocha! Desechando el peligro. Se ponen por delante de la pelota. Va encontrando otro pasillo. Aplauso para esas manos. Ahí va a meter el córner. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. ¡Ojito, es una gran bocha! Sigue ahí con la pelota. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Será para la otra cuando siguen buscando un empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Cris Molling. White Maldon con la pelota. Qué bien que le ha quedado la pelota. Buen pase, atento. Por acá puede haber peligro. Ahí está Rui Patricio tapándolo. Tammy Abram. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego. Y la referí. Está parés. El dominio y la posesión de la pelota por parte del Milan, señores, es apabullante. El objetivo está claro. Es igualar en el marcador. Lo están intentando, pero no lo pueden conseguir. Y acá pueden aumentar la ventaja. ¡Gilud! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Y al final se dio. Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gilud! Ya tiene el compañero Circa. Y ahí la tiene de nuevo. Sandro Tonali. Rápida transición al ataque. Y dale, y dale. Conseguir con la contra. Y sigue. Y atentos que se le puede terminar el partido acá. No sé si la tarjeta que ha sacado era lo que merecía la jugada, pero la refería definido que es tarjeta amarilla. Parecía para un poco más. Juega Esperanzola. Aquí con esto lo ganan. ¡Y ahí está! Y con esto retó por el camino de la victoria. Si analizamos de vuelta el gol. Bueno, no digamos que fue espectacular, pero por lo menos sirve para que los ánimos queden más tranquilos. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Y míralo como van o lo detienen. ¡Vamos! Sandro Tonali. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entraron con todo y lo han empatado! ¡Gol! 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 Dicen que estos goles son lo psicológico. Justo antes de que termine el primer tiempo, ha caído el gol. Y esto da para Munchi en el vestuario, en la charla del técnico. A aguantársela. Entre tiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Excepcional lo de la joya Dybala en 45 minutos. Desde el estadio en Olympic. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Tommy Abram. ¡Míralo como se va gambetiendo! ¡Se animará! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva. Donde el defensor queda marcarado. Bueno. Ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo. Y nadie jugó a ser. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza bien en el ataque! ¡Ahí ve el centro corto! ¡Ha rechazado muy mal! ¡Aún hay peligro! ¡Todo terminó en buenas intenciones! ¡Dibala! ¡Pellegrini! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Hasta acá llegó nomás el contraataque! ¡Olivier Giroud! ¡No admita lo feo que le ha pegado la pelota! ¡Viva! ¡Ojo que se puede venir! ¡Ojo que se puede venir! ¡Ojo que se puede venir! Y el local no consigue dominar la pelota. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota, pero qué oportunidad que tiene de gol dentro del área. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... Como así. Van a jugar el corte, el corto. Giorgino Vignaldun. Y la pelota que de ahí no pasa. La pelota es de Dybala. ¡Vignaldun! ¡No! ¡Gol! ¡El gigante importantísimo este gol! ¡Ahí están más cerca del triunfo! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar. ¡Ezlebú! 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 ¡Ezlebiú! ¡Ezlebú! 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 El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma, prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4 a 2. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. ¡Flatan! ¡Ahí está! ¡Se pone buena la historia! ¡Se aceleran los corazones! ¡Aún no está acá más! La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Se reanuda el partido con el Milan a solo un gol de emparejar. ¡Ahí va Slotan! ¡Atajado bien esa pelota! ¡Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás! ¡Será el córner que provoque la igualada! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Se le acaba de escapar una grande! ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Pellegrini! ¡Pelota de Wijnaldum! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Sandro Tonali! ¡La recibe Ibrahimovic! ¡Guarda con este pase! ¡Están cocinando el gol! ¡Lo que ha salvado! ¡Una clase de fretazo espectacular! ¡Hay córner acá! ¡Como en el hockey! ¡Córner corto! ¡Ojo que le pega! ¡Un maravillo! ¡Se lo han perdido! ¡Ha hecho un disparo potente! ¡Y a buena distancia además! ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡La bocha que cambia de dueño! ¡Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando! ¡Mirá cómo le piden que le pegue el arco! ¡Acá dando lecciones de quién manda! ¡Sandro Tonali! ¡Un regalito! ¡Chris Molling! ¡Este es el faraón, el Sharabi! Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio ¡Sí viene el romántico clara! ¡Sin arquero! Vale igual Lo que no sé que andaba tuiteando el arquero en la jugada Bueno, viste revuelta la repetición, Fernando Me pregunto qué pasó con la defensa ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? ¡Sin arquero! ¡Sin arquero! ¡Sin arquero! ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Son ocho goles los que han anotado Ya se ponen 5 a 3 ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Queda poco tiempo pero están checando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador hiciera el gol Querían goles, bueno, este partido les está dando goles de sobra Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Ha resultado bien esa entrada Bien pasado este valor, acá hay peligro Brian Tristante Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Ahí va, buen pase Y acá define el partido Pudo ser el gol que definiera todo Pero lo ha detenido muy bien Se está terminando el tiempo Acá puede venir el gol Que definitivamente sella la victoria Lorenzo Penegrini Ojo que lo hace Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharla Hoy le ha tocado perder al Milan La verdad que perder un partido así Le cuesta mucho disperirlo No fue un mal partido Pero ese gol es contra Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Señores, hay que aprovechar las oportunidades del fútbol Y vaya si la aprovechó el defugador Aparte de que el equipo suma día 3 La oportunidad que se le presentó La computadora